Uno de los balnearios más afectados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, una localidad que ha tenido la capacidad de salir adelante con el esfuerzo de su gente, los mismos que consideran que cumplen con todas las características para convertirse en comuna y que ya están trabajando para lograrlo. Es llegar y decir, sí, vamos a ser comuna, porque son muchas las cosas que influyen para ser comuna. Sería lo mejor porque se ve que estamos bien avanzados, se ve que está muy lindo el dischato, así que qué mejor que seamos comuna. Una idea que ya se presentó al subsecretario de Desarrollo Regional, la respuesta se conocerá a fines de septiembre, fecha en que las autoridades dirán si es posible realizar un estudio de factibilidad para determinar cuán viable es que este, uno de los balnearios más populares del Bio Bio, deje de ser parte de la comuna de Tomé y logre su propia independencia. Y esperamos que esto se haga en forma seria, responsable y eso lo va a determinar, por cierto, los estudios que se comprometió a desarrollar nuestro gobierno regional a través de nuestro intendente y el subsecretario don Miguel Flores. La localidad cuenta aproximadamente con 6.000 habitantes y su principal fuente de recursos es el turismo, actividad que cada año atrae a miles de visitantes que quieren deleitarse con la gastronomía, la playa y los paisajes de dichato. Y si todo lo que sea bienestar y progreso y ayuda para las personas que se están recién saliendo adelante después del terremoto que los afectó gravemente, sería excelente. Todo lo que sea progreso y bienestar para las personas me encantaría. Una idea que por ahora es solo eso, pero que podría entregar novedades.